Hola, hoy estamos en una excursión, salí de camping, vamos a volver a un lugar que mi esposa y yo adoramos por muchas razones. La primera razón por la que yo adoré fue como le quité la virginidad a mi esposa, entiendan, le quité la virginidad con respecto al camping, ¿listo? Porque no le gustaba acampar y la llevé a este lugar y se enamoró, tanto se enamoró, que nosotros hemos tenido muchas lunas de miel, pero nuestra luna de miel fue con nueve personas más a bordo y fue allá, de luna de miel, nos casamos y a los 15 días nos fuimos para donde vamos. No vamos para otro lugar, sino al que consideramos mi esposa y yo, que es uno de los mejores, sino el lugar más lindo de Colombia, se llama el Cañón del Río Claro, un lugar especial para hacer muchas cosas, pero en especial para hacer esto que vamos a realizar hoy. Nos fuimos de camping, salí de camping al Cañón del Río Claro, acompáñenme. Llegamos al río, por fin, dos horas y media más o menos de camino, no fue mucho, rindió bastante, la carretera está muy buena. Ya llegamos, como pueden ver estoy un poquitico acuosito, lo que pasa es que aquí hace calor, estamos bajitos realmente y a la final la humedad relativa, pues es que esto es una selva, ustedes pueden ver, esto es una completa selva, entonces la humedad relativa es alta, por ahí del 80%, entonces aquí se suda bastante. Ya elegimos el lugar, ahí donde ustedes ven, donde está mi esposa, acabamos de almorzar, la una y pasaditas de la tarde, ahí pronto estará nuestro acampamento, entonces acompáñennos en salir de camping a Río Claro. Mi esposa, mi esponjita y yo, no más. Sí, y ahora, en estos momentos, mi señor esposo, se encuentra un poco prendido, un poco, no más, chiquitico. Ya está listo. Sí, está listo, pero para costarlo. No, yo no, sin comernos. Pero tenemos un grave problema, él es encargado de la comida, entonces sin la comida, no nos podemos acostar. Pues sí. No mentiras, hoy vamos a dormir como unos lirones. Sí, porque ya estamos prendidos. Y cansados. Y cansados. Mañana del día de dos de camping, amaneció lloviendo. Estamos encerrados en la carpa, llevamos un rato. Claro, pues que encerrados es un decir, porque Jacobito aprovecha para, bueno, cuando la naturaleza llama, a ellos sí, no le importa mojarse, a nosotros sí. Entonces a nosotros nos tocó traer una especie de kit. Una capa para poder salir, al menos a hacer las cosas que uno no podía hacer dentro de la carpa. Otras cosas que pasan hacen parte del paseo y en realidad son deliciosas. Aquí estamos acostados con la gorda en nuestra finca de portáctil. ¿Me viene la mamá? Sí, me viene mamá. ¡Ay, mis padres! Improvisa el desayuno. Un día, para eso es. Unos deliciosos anduches de jamón, queso, lechuga y tomate. Ese es el desayuno de camping cuando llueve. Manual práctico para salir a acampar. Y sobre todo para salir a acampar con una princesa. Cuando uno va a salir con la novia o la esposa y ella no está muy acostumbrada o no le gusta mucho lo de acampar, siempre va a tener una pregunta para... Ya uno sabe ahí qué es el quiebre. O sea, ya está pensando y le dice, bueno, pero... Y es que pregunta. Acampar y hay baño. Entonces ahí es donde usted... Préstenme atención que esto es muy importante. Usted la tiene que mirar a los ojos intensamente. ¿Listo? Vas a utilizar todo eso que siente por ti. Usted la vas a mirar intensamente a los ojos. ¿Listo? Esto es muy importante. Usted la hace decir, confías en mí. Entonces ahí se le va a activar a ella ese procesamiento princesa porque ella se debió haber visto a la Dino. Y a la Dino le dice eso a la princesa... A la princesa Jasmine cuando la va a montar en la alfombra mágica. Entonces, no dice, confías en mí. Cuando ella dice que sí, hay, hermano. Y es donde usted tiene que decir, amor, baño. Hay hectáreas. Hectáreas de baño. ¿Listo? Y entonces así ya se va después y dice, ah, bueno, y si tiene confianza en vos, va a venir. ¿Listo? Pero si a la final como que no, como la mía, les voy a mostrar. Este campamento tiene una muy buena disposición de baterías de baño. ¿Listo? Entonces, esas por allá que ven, ustedes son duchas para uno poderse bañar con puertas cerradas. Para poder enjabonar por donde tienen que enjabonar uno principalmente. Y aquí hay unos bañitos que, como pueden ver, son lo mínimo que uno necesita. Están limpiecitos y son baños. ¿Listo? Ahí está. Manual práctico para salir a acampar, sobre todo cuando uno tiene una princesa. Aquí en la reserva del Cañón del Río Claro uno puede hacer muchísimas cosas. Nosotros estamos haciendo una, la que parece es la más barata, pues por supuesto, es de venir a acampar. Pero también hay refugio, hay un hotel con piscina y además de eso ofrecen cosas como para pasar el día muy divertidas. O si uno está aquí y se queda varios días, puede hacer una distinta día por día. Hay canopy, hay rafting, hay kayaking, hay caminata ecológica, hay entrada a cavernas. Entonces, esto es un paraíso de Colombia para el mundo. No se lo vayan a perder. Si tienen la oportunidad, vénganse para acá. Para que también digan como nosotros, salir al Cañón del Río Claro. Acá hay muchas actividades para hacer y una de ellas es saltar al río. Aquí está un salto de más o menos 10 metros y el que hay allá abajo es de 8. Yo me iba a tirar, pero es que el río no está clarito, entonces a la final no las... Es para que vieran que yo soy capaz y que soy muy macho. Es más, ya lo he hecho varias veces, pero con el río así, no. Pero yo soy capaz y te juro que sí. Ya estamos haciendo los almuerzos del mundo de hoy. Ya son como las 3 y media de la tarde más o menos. Aquí las cosas son sin amparo. Y no sé si se me nota que no estoy con la sonrisa así, sino que estoy con la sonrisa más o menos así. Porque hubo un apunte maluco. Resulta y sucede que aquí no se puede venir con perritos. Y nos dijeron después de que llevábamos un día largo a campaña. No sé, esto me parece que es muy extraño. O sea, estamos en una reserva natural. La culpa probablemente... No, realmente no es del parque. La culpa es de los visitantes al parque. Primero está la gente a la que no le gustan los animales, que dicen que esto es para seres humanos y no para animales. Entonces, allá ellos, ¿qué pasa tan extraño? Que un animal que camina en dos patas diga que los de cuatro o los que son dueños de esto, los que se arrastran, no son para este lugar. Y la otra está en que personas que traen animalitos no los saben cuidar. Y no recogen las heces y no son responsables. Entonces, los que sí somos responsables y que tenemos a nuestros perritos como si fueran nuestros hijos, nos sentimos aporreados. O sea, yo me siento como que en el lugar en el que yo no puedo estar con mis perritos. Mis perritos no son bienvenidos, entonces yo tampoco. Entonces, lo lamento, pero creo que esta es la última vez que vengo a la reserva de Río Claro Acapaz. Se están acabando las opciones. Qué lástima, los invito de todas maneras. Esto es un sueño, pero para mí yo creo que esta es la última vez. Llegó la hora más divertida del día. La hora del almuerzo. Vamos a comer. Entonces, hicimos arroz de campamento, que es una cosa deliciosa porque sabía ahumadito. Carne asada, fríjoles en lata, tajaditas de maduro, Coca-Cola. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Eso es sufrir mucho cuando se sale de camping. Damos inicio en nuestro segundo o tercer día. Ya llevamos dos noches. Pero son tres días de campamento. Vamos bien, a pesar pues como de las vicisitudes sufridas por los animalitos, pues que no me ha dejado de dar vueltas en la cabeza. Además de que nos tenemos que quedar confinados en el campamento y no nos podemos dejar ver. O sea, quedamos como unos, los que no se pueden mostrar, quedamos como en, la idea de ese era venir a descansar, a salir de la ciudad, a pasar rico y a pegarnos unas desayunadas de campamento que tienen su encanto. Este es el tercer día de camping en Río Claro, en Cali. A mí me preguntan muchas personas que no entienden por qué me gusta acampar. ¿Por qué me gusta? Pues porque lo hago. Porque hay varias razones, muchas razones. La primera es que es una forma de salir. A mí me encanta salir. Por eso creé de salir. La segunda es porque uno se desestresa, sale como del ambiente, ciudad, estrés, oficina. Responsabilidades, no sé. Esta es una forma muy divertida, en mi concepto por supuesto personal, de salir y desestresarse. La tercera es porque en caso de que haya un catombe mundial, yo estoy mejor preparado que muchos otros de los que les da pereza. Se hace fuego, se conseguirá agua y comida. En fin, por más ridícula que parezca, a lo mejor un día nos daremos cuenta de que no es tan ridícula. La tercera es porque es una forma de comunicarse con uno mismo, como de ponerse en contacto con ese ser primitivo, con ese que fuimos alguna vez, haciéndonos parte como de este planeta. Vivir en un apartamento o en una casa, alejado de la naturaleza, sin ensuciarse. Eso como que lo aleja a uno de su propia naturaleza. Y finalmente, cuando uno termina la acampada, llega a la casa amando más lo que tiene. Y considerando que se es muy afortunado. Finalmente, la tecnología y avanzar en esas cosas que hemos avanzado como civilización, como especie, son muy apreciables, muy apreciables. No voy a decir que no, por más que me guste acampar. Entonces, ahí están mis razones. Ya ustedes buscarán las suyas, pero esas son las mías. Esto es la vida que nos merecemos. Si no es la que nos merecemos, por lo menos es la que nos estamos dando. Ya almorzamos, estamos con la barriga llena, el corazón contento, el espíritu libre, tranquilo. Estuvimos en el río toda la mañana, pues una muy buena parte de la mañana y la tarde. Vinimos y hicimos una fritanga de almuerzo. Ya estamos aquí tomando la siesta a los cuatro. Como pueden ver, aquí hay uno caído a mi lado. La otra caída aquí al otro lado. La otra costilla aquí, al lado de mis patas cochinas. Esto es lo que uno se merece. Al final, sí, uno puede estar tirado también en la cama, en la casa, viendo televisión. Pero nada se compara con esto. Para donde miremos hay vida. Entiéndame, hay vida silvestre. Pues obviamente aquí tenemos vida de cuatro patas. Por allí tenemos unos orangutanes afeitados que nos van a poner música toda la noche. No importa, pero al final esto es lo mejor. Acabamos de ver una iguana de por lo menos dos metros de larga. Estamos felices y los invitamos, pues, al que quiera. Esta va a ser probablemente la última vez que nosotros vengamos. O por lo menos mientras tengamos perritos, porque ya no podemos volver. Pero si te puedes dar la oportunidad, venite para acá. Lo que dije ahora no era charlando. Pues, era charlando. Lo de los orangutanes afeitados. Yo creo que preferiría que fueran orangutanes, de verdad. Hay personas que no tienen conciencia de en dónde están. Esto es un camping y se supone que teníamos que descansar. Y veníamos a descansar de la música y del ser humano común. Pero el ser humano común existe por todas partes. Y qué vamos a hacer, no hay que aguantarnos. Estamos en un camping lleno de... De gente al gueto. De música. Estamos escuchando música que no nos gusta. No queremos escuchar ni quiero la música de nosotros. Y nos tocó venir a escuchar la música de otro. Hasta Jacobo está desesperado, mírenlo. Él quiere salir de aquí, volado. Esta fue la noche que nos tocó despedida de camping. Mañana se supone que desayunamos. Y huimos. Y huimos. Nos quedábamos desayunados y tranquilos. Pero quién sabe qué tipo de noche nos va a tocar hoy. Esto es salir de camping en todas las que le pasan a uno cuando uno sale de camping. ¡Gracias!